Nada, les hemos marcado, mandado mensajes, no tenemos respuesta de ellos, porque la comunidad ya se cansó, la verdad, ya basta, son muchas escuelas que tienen este problema normal en el SAT o no más superior, tenemos que todas las escuelas, la incompetencia del gobierno está a lo que da, la verdad, nosotros exigimos nada más el director que nos den la solución, que no nos estén jugando, creo que ya todos estamos hartos de que solo nos ilusionan, nos dicen, miren, en dos días hay junta, en tres días hay junta, al día siguiente hay junta, bueno, hay junta, pero no llegamos a nada, no saben solucionar problemas, este problema no debió tardar mucho, nada más la secretaria de cohesión, la mesa de Rosalindé, ¿qué le costaba decir? Bueno, director, está fácil, se acaba el problema. ¿En qué momento se quedan sin director? Ya desde hace ya como seis meses o más del año no se han firmado títulos desde el 2021 y atrás, nos llegan compañeros que ya no pueden presentar el examen de admisión para UCCAM para obtener su plaza, es una injusticia lo que está pasando, nosotros estamos de manera pacífica, simplemente estamos bloqueando las calles, el acceso, para hacerles dar cuenta, eso ya llevamos un mes de todo esto, ¿ya apenas teniendo clases? No, no estamos teniendo clases, no estamos teniendo clases por lo mismo que es un paro, ya hay ustedes aquí, está Buenavista, está San Cristóbal, está, este, y pues la mayoría de nosotros de Tuxtla, ¿no? Entonces exigimos más que todo que no estén jugueteando con nosotros, esperamos un mes, un mes donde nosotros no somos, no somos vandalistas, no queremos entrar, no queremos romper nada, o sea, los chavos vienen dispuestos a todo, pero nosotros de forma pacífica porque esa es también la educación que nos han enseñado, ¿no? Oye, dentro de esta investigación que han llevado, ¿cuántas generaciones son las que no han obtenido? Han, desde el 2000, nos han llegado personas desde el 2019, entonces ya van, ¿qué? Casi cuatro años que las personas no tienen títulos, no pueden presentar sus exámenes a UCI-CAM, o sea, no pueden ni concebir un trabajo digno por el título, solo por la simple firma de un título que no pueden obtener, ¿no? Hay injusticias también dentro de la escuela, hay muchas cuestiones también por las que estamos peleados, que estamos peleando y estamos en pie de lucha, pero es importante que ellos también no solo nos hagan caso omiso o que nos tomen en cuenta como, ay, es otra normal que está luchando, ¿no? Simplemente ya de forma pacífica tomamos la escuela, no estamos recibiendo clases, esperamos un mes, venimos y respetuosamente acudimos a ellos, nos dieron la oportunidad de pasar, nos abrieron la bestia.